El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó que hasta el momento no se reportan afectaciones ni personas lesionadas en los estados donde fue percibido el sismo registrado esta mañana magnitud preliminar de 5.9 puntos. Sin embargo, pidió a la población atender las recomendaciones de protección civil, cuyos protocolos se encuentran activados tras el fenómeno telúrico con epicentro en Oahuapan de León, Oaxaca. Ante almohadillas sismo magnitud 5.9, hasta el momento no se reportan afectaciones ni personas lesionadas en los estados donde fue percibido. Atiende las recomendaciones de arroba.xegov. Arroba.xegov-mx, escribió en su cuenta de Twitter arroba.navarreteprida. En Tlaxcala no hay afectaciones. El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, descartó daños en la entidad, luego del sismo de magnitud 5.9 ocurrido la mañana de este jueves en Oaxaca. Mediante su cuenta de Twitter arroba.marco.amena, señaló que tras el movimiento telúrico ocurrido a las 8.31 horas, se realizó un monitoreo en la entidad de acuerdo con los protocolos. No se reportan heridos ni daños en Tlaxcala por el temblor de hace unos minutos. Protección Civil realiza monitoreo de acuerdo a protocolo, indicó en la red social. Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, sin daños. Autoridades de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Morelos, reportan sin daños, tras el sismo de magnitud 5.9 registrado esta mañana 082.31 horas, al suroeste de Bajuapan de León, Oaxaca. En su cuenta de Twitter, el gobierno de Oaxaca dio a conocer que hasta el momento se registraron solo daños menores, tras el sismo de magnitud preliminar 5.9, ocurrido a 9 kilómetros al suroeste de Bajuapan de León, a las 8.31 horas. A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, dijo que el temblor se sintió en las regiones sismo, costa, cuenca, cañada, valles centrales, sierra norte y sur. Asimismo, se monitorea la zona de la Mixteca. También se percibió en Putla, Juxtlahuaca, Tecomáxtla y Puerta Escondido. En tanto, en Puebla, el gobernador Tony Galli dijo que por el momento no hay informes de daños en el estado, después del sismo de magnitud 5.9 registrado este miércoles en Oaxaca y que se sintió en varias entidades, a través de sus redes sociales. Indicó que Protección Civil Estatal continúa las labores de revisión en todas las regiones de la entidad. Atendemos reportes en el número 911 Puebla. Añadió punto asimismo, indicó que activamos los protocolos de revisión tras el sismo. Por favor mantenga la calma y siga las recomendaciones. En tanto, en la cuenta de Protección Civil de Veracruz, se informó que no se presentaron daños en la entidad tras el sismo de magnitud 5.9 registrado esta mañana en Oaxaca, Pandeleón. Más noticias en MSN Sismo leve remesa en la Ciudad de México. Más noticias en MSN Sismo leve remesa en la Ciudad de México.